de mi vida en Centro Comercial, Las Misiones. Así es, si usted está viendo en pantalla la sala que tenemos aquí en el cafecito de la mañana. Si esta sala queda con su hogar, bueno, pues adquiérala ahí en Liverpool. También tienen muchísimos estilos más, así como también tienen lo mejor para su cocina, línea blanca y electrodomésticos. Y por supuesto, lo mejor en tecnología para toda la familia. Y para que usted luzca espectacular, lo mejor en cosméticos, salud y belleza. Porque Liverpool es parte de mi vida. Aproveche todas las promociones y grandes descuentos que tienen ahí en Liverpool. Ya estamos casi el fin de semana, así que aprovechenlos. Y con esto nos vamos a un corte comercial y regresamos con más aquí al cafecito de la mañana.